Vamos a comenzar con este primer de la marca Bella Forever, que es la marca de la cual les quiero hablar. Este es un primer que pareciera que tiene brillitos así como de color oro. Y bueno, es un gel muy refrescante, muy hidratante, lo sentí muy bien. Cuando te lo pones todas estas cositas color oro, al momento de frotar, van desapareciendo. Y no te queda la piel brillosísima ni grasosísima, no, es como nada más glamour. Miren mi grano, boing. Pero bueno, ahora de esta nueva marca que se llama Free Beauty, voy a utilizar este balanceador de pH. Para que si alguna base de maquillaje que tenemos nos oxida, pues con esta no. Nos balancea el pH para que nos dure muy bien cualquier base. Voy a utilizar estas dos, la de Gelden y la de Kai para mí. Voy a estar utilizándolas, mezclándolas, porque una es muy clara y otra es un poco naranjita. Yo voy a mojar mi brochita, humedecerla más bien con esta agua de rosas, también de la misma marca de Free Beauty. Las estoy probando a ver qué tal. Todas estas son marquitas nuevas que pueden encontrar en la tienda de cosméticos Bayoreo. Les voy a dejar aquí su red social. Ellos hacen envíos a toda la república. Miren esta paletita, Bella Forever. Vean los colores clásicos, nunca pasan. Yo dije, ok, la voy a calar, la calé y todo, pero fue digna para mí de un video. Digna de recomendárselas porque es económica y la pigmentación es excelente. Me dejó con la boquita abierta. Son de esas paletitas que sí valen la pena. Es muy leve la polvosa, súper leve el polvo que suelta. Está a un nivel muy bueno. Un nivel muy bueno y además a un preciazo, chicos, a un preciazo. Voy a utilizar el color Lost, que es un café bastante oscuro. Es el más oscuro de la paleta y lo voy a poner así, donde está la almendra o la banana del ojo. Lo voy a difuminar. Después voy a tomar un color que se llama Mushroom, que es como un color, sí es café, pero tirándole a rosado viejo. Con esto voy a difuminar el corte que hice en la parte de arriba para que sea como el color de transición, que se vea detrás fondo. Ya que voy a estar utilizando un tono satinado también. Qué bueno, creo que este le va a ir muy bien. Aquí está el tono satinado, se llama Stark, que yo dije, no, Dios santo de Guadalupe. De verdad, es una pigmentación tremenda y se siente súper sedosita. Esto lo voy a poner en dos tercios de mi ojo nada más, dejando libre un tercio de la parte del lagrimal. Vea nada más. No, no, está padrísima. Es como un color cobre divino. Me encantó, me encantó, me súper fascinó. Y la pigmentación, se los juro, es tan gentil de manejar. Voy a tomar ahora este tonito de aquí, que es un color que se llama Anayel o Anayem, algo así. No sé cómo se pronuncia. Y este lo vamos a poner del lagrimal hacia donde está nuestra otra sombrita de Stark. Y los medio mezclamos un poquitito ahí para que no se vea el corte abrupto. Ambas son metaliconas. La verdad, vean, o sea, pigmenta súper, súper bien. Esta la puse con brochita, no con el dedo, porque traigo uñas y me cuesta la precisión. Entonces, con una lengüita de gato de cabello natural, queda perfecto. De verdad, me valió muchísimo la pena. Si tengo el precio, se los voy a dejar por aquí o en la cajita de información. Pero es una paleta bastante económica, de verdad. Y esta marca me encantó. Me gustó muchísimo. Es libre de crueldad. Esta paleta dura 24 meses. Estamos hablando de dos añitos. Y me encantó, la verdad. Dije, digna de una reseña. Viene de Estados Unidos, de los Ángeles, California. Voy a utilizar estas pestañas de Bella. Estas, así es como me quedaron. Voy a poner un corrector. Si se fijan, aquí en la parte de arriba me puse... Como que si me fuera a hacer un delineado, pero solo lo puse por la parte de abajo y una rayita en la parte de arriba de las pestañas. Y nada más. No lo junté ni lo cerré. Decidí dejarlo así. Son los trazos que suelo hacer para este tipo de correctores y así me gustó. De delineadores, perdón. Voy a tomar un poquito del colorcito Mushroom para ponerlo en la parte de abajo. Y después, súper pegadito a mis pestañas, el Lost, que es el más fuerte. Para darle un poco de volumen, no voy a llevar el tono café hasta el lagrimal. Solamente lo voy a llevar un poco despuésito de la mitad. No totalmente hasta el lagrimal. Esto para que el ojo se me vea más grande. Yo aquí, obviamente, me pudieron ver que yo preparé mi cara y todo. Porque en realidad lo que quiero mostrarles es la paletita de esta marca y los productos nuevos. Voy a tomar el color Bad Water. Y este lo voy a utilizar como iluminador en todo lo que es mi lagrimal. Pero lo voy a llevar a un tercio de lo que me faltó rellenar en la parte de abajo de mi ojo. Para darle mucha amplitud a esa parte ahí del ojo. Hasta ahí. Ahí lo voy a jalar para esa partecita que me faltó. Vean qué barbaridad de iluminación. No es casi nada polvoso. Pigmenta muy bien y se sienten como cremositas. Mi lápiz de la marca Verónica, que también es súper económico. Es un corrector realmente, pero yo lo utilizo para la línea del agua. El causante por el cual el año pasado me descalificaron los NYX. Pero bueno, lo prefiero. Me gusta muchísimo más que el de NYX. Esa es la realidad. Y es muy económico. Creo que cuesta 7 pesos. Y voy a utilizar mi labial de MAC. Voy a utilizar una edición especial de Navidad, ya pasada. Este rojillo que le doy duro. Y bueno, pues voy a ponérmelo. Y les voy a mostrar qué tal quedó el maquillaje. Vámonos. Y bueno, pues este fue el resultado final. Espero que les haya gustado. La marca, la verdad, me gustaron. Voy a poner este, que es un fixer o un sellador de maquillaje también. De la misma marca de Free que les estuve mostrando al principio. Y recuerden, la marca Bella Forever, por lo menos esta paletita que yo les enseñé. Es la Eternal Charmy. Está buenísima. Buenísima. Si la ven por ahí, cómprenla. Sí se las recomiendo. Es un básico. Súper compacta para que la puedan llevar a todas partes. No suelta absolutamente nada de brillo. Aunque parezca que tiene ahí brillo nada, nada. Y bueno, pues les voy a dejar la sugerencia de dónde la pueden adquirir. Gracias a la tienda de Cosméticos Mayorio que me hizo conocer esta marca. Vale muchísimo la pena. Nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias. 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 Gracias.